Guillem, lo que tenemos es muy bonito. Estamos bien así. No quiero que follemos con nadie más. Es la idea que nos han metido en la cabeza. De que el amor es posesión. ¿Y no es así? No. Va, corta. No me llegan a los abdominales, una como yo cada siglo, ¿sabes? Aurel Milo, la han destacado como una de las mejores fotógrafas de este país. Bienvenida. Gracias. Ella maneja como si alguien estuviera persiguiendo... Es que he tenido una idea, que la agencia no lo ha visto muy claro, pero te lo quería enseñar. Ya me dijeron que tú querías esta campaña, ¿no? ¿Estás bien? Perfecta. Pues tienes que contar tu estilo. Es como que veo algo de ti, pero me sigues faltando tú. ¿Y eso qué haces? ¿Tú qué quieres, Isa? Demostrar que eres la más lista. Es que no sé cómo te aguantas con esta actitud. ¿Qué actitud? Esta actitud que tienes con todo. Quería hacerte una propuesta. Estarías abierta a quedar en persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!